bueno estamos con el segundo vídeo después de un poco de tiempo de inactividad en el canal y lo que quiero hacer hoy es hablarles de la refrigeración del playstation 5 muchos vídeos he visto por ahí en la vuelta que no explican nada acerca de todo esto me costó bastante hacer la búsqueda de información y de hecho hace como tres semanas que estoy con esto porque cuesta buscar información cuesta procesarla comprenderla aplicarla y después ponerla en un lugar como este en donde uno está totalmente expuesto entonces hablándose de profesores otros profesores nos ven pueden tener desacuerdos hablándose de este tipo de medios bueno hay gente que no son profesores pero son entendidos y también tienen sus puntos de vista hay técnicos a ingenieros hay un montón de gente que es muy crack muy capa en este en todo esto y uno pone la cara este desfachatadamente y con el fin siempre de enseñar el móvil es la enseñanza como siempre le digo a mis estudiantes una cosa es estudiar para aprender y otra vez estudiar para enseñar es una cosa muy distinta y es mucho más difícil mucho más complejo porque siempre tiene que estar un muchos pasos adelante por lo menos uno dos o tres o muchos porque vos tenés que pensar en que esa pregunta que a vos te gustaría hacer alguien te la va a hacer a ti entonces por vos puedes dar tu clase rápido y decir esto lo hablamos después y bueno y disipar las preguntas que te hacen pero no sos un buen docente desde eso entonces qué pasa a mí me gusta compenetrarme en investigar y buscarle el pelo al huevo está por decirlo de alguna manera bien prefigeración del playstation 5 es líquida o es por aire es por ahí no es líquida no es líquida hay una confusión importante porque toda la gente que anda en youtube haciendo vídeos o muy gran parte el 98% de la gente habla cuando llega a ese punto no explica nada dice que es refrigeración con metal líquido que a ver cuando me dijeron esto dije que me fijé son con qué qué guap vamos a buscarle la vuelta como refrigeración con metal líquido yo me imagino un conjunto de de refrigeración líquida que en lugar de tener líquido tiene metal líquido como si fuera mercurio dando vueltas y que no 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 esto no puede ser esto no puede ser vamos a investigar y vamos a ver qué pasa pues bien investigue y no es así el sistema de refrigeración del playstation 5 es el sistema tradicional procesador pasta térmica disipador ventilador se terminó el tema a ver hay un tema sin embargo en donde sony innova y si le sale bien esto vamos a decir que lo hizo excelentemente bien y aquí es donde está la parte de metal líquido que también es cierto eso pero no es que es refrigeración por metal líquido sí sí pero vamos aclarando vamos a aclarar la revisión por metal líquido es sustituir la pasta térmica por metal líquido eso es lo que hace sony la pasta térmica que va acá en un procesador este es un disipador muy lenta es un disipador buenísimo está para procesadores amd procesadores específicamente raisen está esto va encima del procesador en la parte de atrás es decir aquí este es el punto de contacto con el procesador en vez de poner pasta térmica que es como una pasta de dientes pero de textura un poco más sólida en vez de poner eso ponen metal líquido acá y ustedes están preguntando pero cómo hacen para poner metal líquido ahí cómo se mantiene el metal líquido ahí bueno esa es otra innovación de sony que lo que hace es como una especie de piscina de metal líquido encastrada en el procesador de forma que el procesador no permita que eso salga hacia afuera o sea que el componente que disipa el calor desde el procesador hacia el disipador valga la redundancia no es pasta térmica sino metal líquido ahí se terminó el misterio de los playstation 5 te voy a dejar un artículo a pie del vídeo está en inglés no encontré nada en español que estuviera tan bien como eso de una persona que investigó y cumplió con lo que debió no como la mayoría de la gente que está queriendo decir las cosas nuevas que trae el play 5 y nos dice lo mismo que ya sabemos lo que nosotros nos imaginamos pero no esto que es lo más importante lo más importante no lo dice nadie por lo menos hasta el momento en donde yo investigue hasta hace tres semanas más o menos o más capaz nadie nadie me me sonó el teléfono ahí un ringtone muy especial de una persona que quiero mucho este bien la cuestión es que en ningún lado me puede informar también como en ese artículo y ya les digo se los pude sintetizar para ustedes con esta simpleza porque me encanta la docencia y creo que se me da bien así que bueno vamos a ver cómo le sale a sony esta innovación yo creo que va a andar muy bien porque sony se animó a hacer un montón de cosas y todas han salido bien realmente por lo menos a nivel de consolas o la gran mayoría de cosas y para mí playstation es la mejor consola desde hace ya años y eso que yo me crié con el atari que me encanta esa consola he conocido otras consolas de videojuegos el tv game y demás y otras pero realmente hay que darle mérito a quien lo merece al césar lo que es del césar bueno gente los veo en el próximo vídeo chau nos vemos